Vámonos con nuestra compañera Madeleine Guevara, a ver si podemos reconectarnos con nuestra compañera Madeleine. Madeleine, adelante, buenas tardes. Buenas tardes compañeros, bueno todavía allá a las 12 y 33 de la tarde. Les saludo desde el Salón Veranda, donde se espera que después de las 4 de la tarde todos los simpatizantes del partido realizando metas y alianzas se acerquen a este lugar a esperar ese conteo de los votos. Por el momento en este Salón no hay movimiento, donde sí hay movimiento es en el centro de convenciones Atlapa, donde distintas figuras políticas importantes de nuestro país han estado desfilando para ejercer su derecho al voto. Una de ellas, la ex primera dama Marta Linares de Martinelli, ella estuvo con nosotros también conversando luego de votar en estas elecciones y nos comentó un poco de lo que ha conversado con el expresidente Ricardo Martinelli, también pues de esas expectativas que tiene el día de hoy y ese recorrido que va a tener por todo el país, distribuyéndose un poco esos puntos con el candidato presidencial José Raúl Mulino. La ex primera dama también nos mencionó todo lo que piensa que debería pasar el día de hoy, además de por supuesto también mandar un mensaje esperanzador a todos los panameños que el día de hoy pues tienen muchas esperanzas de cambiar el futuro de nuestro país a través de estas elecciones del 5 de mayo. Veamos qué fue lo que nos dijo la ex primera dama Marta Linares de Martinelli. Marta, primero que nos cuente cómo ha visto este movimiento hoy, esta fiesta electoral 5 de mayo, muchas movilizaciones de las personas en los centros de votación. Mira, buenos días a todos los panameños. Hoy es el día de que todos debemos salir y votar por los próximos gobernantes en estos 5 años para que tengamos un país próspero y en paz. He visto mucho movimiento, la gente muy tranquila, relax, nos ha tocado un día soleado hasta ahora, así que vamos a esperar que en el interior del país también sea así. Y bueno, hay que escoger un gobernante, como digo, que nos traiga paz y progreso, porque no podemos seguir como estamos. Ha podido usted hablar con el expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué piensa del día de hoy? Imagino también un poco emocionado y un poco recordando sus elecciones en las que salió con un 60% de los votos, un número histórico en nuestro país. Así es, es el único presidente que ha ganado un 60%. Nosotros lo visitamos ayer porque sabíamos que hoy se iba a estar un poco complicado porque vamos a diferentes puntos a recorrer la ciudad. Estaba muy emocionado, muy contento, hemos esperado tanto este día. Y bueno, fue un camino largo y difícil. Sabemos que fue un camino largo y difícil, pero gracias a Dios todo salió bien y tenemos toda la oferta electoral. Así es que, bueno, esta noche vamos a celebrar el triunfo. Así es, señora Marta, que nos cuente también un poquito de cuál va a ser el recorrido que tendrá el día de hoy. Sí, bueno, ahora voy para San Miguelito a recorrer varios puntos ahí. Después vamos al Chorrillo o a Tucumán y de último al Chorrillo, creo que es así. Va a estar entonces en algún momento también con el señor José Raúl Molino, porque sé que tienen ustedes también agendas separadas. Cada uno se está tratando de dividir el país para poder tocar un poquito a todos los del partido realizando metas y también Alianza, además de todas las personas que no están inscritas, pero que también hoy están apoyando al señor José Raúl Molino. Exacto, sí, correcto. Yo creo que vamos a coincidir en Tucumán con la votación de Pepe Muñoz, el presidente de Alianza, y bueno, él ahora mismo está en el interior del país, pero sí creo que vamos a coincidir ahí. Perfecto. Tercera Marta, para que nos dé un mensaje también a la población hoy con esa que tiene mucha expectativa de lo que pueda ocurrir, hemos estado pasando pues unos últimos cinco años bastante difíciles luego de una pandemia y toda la crisis económica que también hemos tenido en nuestro país. Un mensaje también de esperanza para esos panameños que están esperando un mejor futuro. Bueno, como saben, este día es el día que tienen todos los panameños para escoger nuestros próximos dirigentes, piensen bien a quién le van a dar ese voto porque después no hay arrepentimiento. Así es, compañeros, regresamos con ustedes al estudio. Ya lo escucharon ustedes, estas palabras por parte de la ex primera dama Marta Linares de Martinelli, ha mandado un mensaje muy especial pidiendo a las personas que salgan a votar. Hoy es el día para escoger a esa persona que llevará las riendas del país por los próximos cinco años. Como ya les mencioné, en este salón no hay actividad por este momento, solamente pues algunas personas como parte del personal técnico que estará encargado de esta actividad que se estará realizando a partir de las cuatro de la tarde cuando culminan las votaciones y comienza ese inicio del conteo de los votos. Pero en el centro de convenciones Atlapa hemos observado un gran movimiento por parte de los ciudadanos que han salido de sus casas a votar, a ejercer su derecho al voto. Hemos visto largas filas desde el centro de convenciones Atlántico Pacífico. Hay muchas personas que se han apersonado a este lugar, simpatizantes de partidos políticos, también candidatos, los hemos podido observar, candidatos a representantes, a diputados, algunos de partidos políticos y otros que se están lanzando por la libre postulación. Ha sido un lugar muy concurrido. Por supuesto, le estamos llevando pues una cobertura completa desde este punto. Más adelante vamos a estar entregándoles también otros informes acerca de algunas denuncias que han realizado miembros del partido realizando metas acerca de una cantidad extra de urnas en ciertos centros de votación. Y además hemos podido también conversar con figuras como el expresidente Arturo Rollo, perdón, Aristides Rollo, el expresidente Aristides Rollo, que ha estado también ejerciendo su derecho al voto en este centro de convenciones y también nos comentó muchísimo acerca de la crisis hídrica del canal de Panamá y también acerca de su perspectiva de este gobierno estos cinco años al mando del señor Laurentino Nito Cortizo. Más adelante entonces le vamos a traer todos esos detalles que han ocurrido desde el centro de convenciones Atlapa. Compañeros, es todo lo que está ocurriendo por el momento por acá. Madeleine Guevara, Next Noticias. Gracias, Madeleine, por este completo reporte de lo que está ocurriendo desde el Hotel Sheraton.